Lo mismo querer que amar Es un sentimiento que envuelve Mi corazón es un fuego que arde En mi pecho El te quiero es pasajero Y el amor es para siempre Y tú siempre serás para mí Estar contigo es un anhelo Todo el tiempo quiero verte Porque siempre serás para mí Tu chica bebé Tu chica bebé El te quiero es un sentimiento Que se lleva el viento Que se lleva el viento Pero cuando tu corazón palpita por mí El que llega el amor El te quiero es pasajero Y el amor es pasajero Y el amor es para siempre Y tú siempre serás para mí Estar contigo es un anhelo Todo el tiempo quiero verte Porque siempre serás para siempre Porque siempre serás para mí Todo el tiempo quiero ver Todo el tiempo quiero verte Porque siempre serás para mí El te quiero es un anhelo Y el amor es pasajero Y el amor es para siempre Y el amor es pasajero Y el amor es pasajero Y el amor es pasajero Estar contigo es un anhelo Todo el tiempo quiero verte Quiero verte Quiero verte